Estas son imágenes sin compresión, ven la imagen en Diana o en Target, hipoecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico. Acá no está la medida, pero se nota más grande, ¿no? Y comprimes, ¿y cómo se comprime? Porque acá el grosor muscular es más grande y acá es menos, pero sí igualito. Y acá ven aumento de la grasa periapendicular, es más hiperecogénica, acá también se ve, ¿no? Bueno, esto es un engrosamiento similar, también van a verlo este video, como un signo de Target, pero en dos cortes, ¿no? Es como que el painista está así encorvado, pero definitivamente está la pared de hematosa y con contenido irregular, más hipoecogénico, anecogénico al interior, ¿no? Pero es marcadamente dilatado. Estas son imágenes de apendicolitos, ¿no? Esto es el apéndice engrosado, dilatado, aumentado de tamaño y corte transversal. Acá aparece una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Ojo, ¿no? El apéndice no es un tubo recto, ¿no? Es un tubo que puede serpentear todavía. Y acá van a ver una parte media longitudinal, ¿no? Donde se ve el apéndicolito. Y ya en un corte más posterior, o sea, dirigiéndose hacia acá, se ve en el corte transversal el apéndicolito. Y alrededor igual, nuevamente, grasa hiperecogénica. Esto es ya un corte longitudinal de otro caso, en el cual se ve ya con más detalle el cálculo. Y la sombra acústica posterior. Esto con estudio Doppler, el apéndice dilatado en corte longitudinal, aumento del flujo sanguíneo y en corte transversal también, ¿no? En la pared. Pero, como les decía, se puede perder cuando el apéndice ya está necrosándose o ya ha hecho una perforación o absceso. Esto es otro video para que vean el apendicolito y el Doppler. Entonces, acá está el apéndice dilatado con líquido alrededor. Contenido adentro. Y acá se ve el apendicolito, ¿no? Y la sombra acústica. Entonces, otra vista con el uso de Doppler. Doppler tiene que usarse estático, ¿no? Ahí, obviamente, mientras lo busca se va a ver movimiento y se va a ver color alrededor, ¿no? Pero el Doppler deben verlo, buscarlo en una imagen estática y ver cómo se va pintando. Nuevamente, ¿no? Ven que alrededor está hiperecogénico, más hipoecogénico. Y esto es un poco más complicado, más dilatado todavía. Contenido, probablemente sea PUS, esto. El cálculo acá. O apendicolito. Y alrededor, ¿no? Alrededor del Doppler aumentado. ¿No? 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 Gracias.